¡Ay, la alarma que falta 10 minutos para las clases! ¡Cinco minutitos más! ¡Alcanzamos con su lado! ¡Sí, ahorita se ve a los ojos! ¡Pero ya falta 10 minutos! ¡Camilita! ¡Camilita! ¡Se necesita ya despierta! ¡Cami! ¡Cami, las clases! ¡Las clases, Cami! ¡Ya las clases! ¡Vamos a las clases! ¡ information! ¡Siéntate! ¡Siéntate aquí! ¡Cinca! ¡Escédala así! ¡Cinca! ¡Se da hierarchía! ¡Esa! ¡Ya falta 4 minutos! ¡Pero ya! ¡Permita! ¡Hacca, haca! ¡Ponte bien! ¡Ya va a acabar el uniforme! ¡Te golpeaste! ¡ Ya, ya, ya! ¡Ya sana, sana! furte de arena para mañana! ¡Ya estará sana! El uniforme, el uniforme de nadie El peinado, el peinado ¡Marco! ¡Ayúdame con el desayuno! ¡Marco! ¡Ay, ayúdame mamita, ayúdame, colabora con mamá! Ya ves, te dije, no te quedes bien en esas series hasta de noche Y ahorita estás así A ver, vamos a abrochar los botones ¡Marco! ¡El desayuno! ¡Jajajajaja! Dios, tu papá también Ya, ya Con tal que se vea el primer botón abatonado Le decimos que estás con frío Y ya ¡Peinate, peinate! ¡Va a bailar tu papá! ¡Es hora de levantarse! la niña tiene clases de tres minutos, despierta, 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 el desayuno. ¡Marco! Peinate, peinate, te dije, tenías que zafarte esta cola para poderte peinar, y ahora ya nace, ya nace. A ver, ¿qué hay de desayunar? El desayuno para la guagua, para la guagua, para la guagua, estoy diciendo. Ya, ya, ya falta. Ve lo que, ve lo que le hiciste a la guagua. Ay, qué exagerada la guagua también. Ya le dije que sana, sana, mañana pulito de rana, algo así le dije. Solo agüita con pan, nomás que tome, no hay tiempo para que desayune. ¡Eso será pues desayuno! Para la guagua, eso no tiene nada de vitaminas, nada. Agua con pan. Ay, vitaminas, vitaminas, eso le compensa pues rapidito. Ay, en serio. Uy, uy, uy. Ya, 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 ya. Toma mamita, toma, toma. Agüita, eso. Un trocito de pan, eso. Abre el clilín. Es que mastique. Traje, traje, task, task. Eso, ya. La vitamina, la vitamina. Para que sea complemento todo. Eso, eso. Pero abre la boca. Eso, eso. Y ahora sí, limpiamos la cara, limpiamos la cara. Y ya. Ya, ya. A ver. Ya, ya. Mejor con panitos, mejor con panitos, porque... ¿qué te va a estar llevando al lavabo? Ahorita. Eso. Los dientes, los dientes. Ya, lavemos aunque sea con esto Que no se vean amarillos Ya, traga, traga la vitamina Eso ya, muy bien, estás listo para clases ¡Qué emoción las clases! ¡Bien, clases! Más agüita, más agüita Gracias ¿Es en serio, Marco? La guagua, el presente Carajo, la paja es para las clases del Zoom ¡Ya estáis la señorita! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señorita! Mi nombre es Camila Guajam Presente Ya, todo bien Tú, ándate a dormir, ándate a dormir Como mejor Ya, bien, bien Ya, bien, bien Te quiero Ay, mi hijita, pero... A ver, a ver Así, así, así E... I... O... Pero, ten duro Ten duro Ten duro Eso U... Y rápido, así I... O... Ay, ay, ay A ver, pésame, pésame Así, rapidito A ver Esto le termino rapidito, mi hijita Para algo así Para que parezca que tú has hecho ¿Qué? ¿Qué? La profe me dijo que yo hada Pero es que así hacemos más rápido Así doblado como que doblaste Sí, ¿cachas? I... O... Rapidito A, E, I, O, U A, E, I, O, U Repite, repite Para que... A, E, I, O, U Eso A, I, O, U A, I, O, U A, I, O, U Ya, ya Como que ya está La talladita Se te ha manchado un poco Porque borraste Ya Pongamos aquí, así Tal vez ya pide fotos Al borrador Para que diga que borraste Tomamos la foto A ver Eso Sonriendo, sonriendo Así como que Has llorado un poco Pero así Algo así Algo así Ya Eso, eso Una, dos Pero así como que estás en el hilo de lápiz Como que estás acabando de hacer Eso, eso Ponte, acércate Eso, eso Eso Mirando a la tarea Mirando a la tarea Feliz, feliz Eso Eso, ya Ya, ya Esto, esto le mando Y ya, ya Apura, apura Que tengo que ir a hacer tip-tops Ahora vamos con la siguiente clase Matemática Esto es facilito, verás Aquí está Dos más uno es igual Fácil, facilito Tienes un dedo Y pones dos dedos ¿Cuántos están? Uno No, a ver A ver No, no Pues viejita Si tú eres vivísima Si eres vivísima A ver Uno Más Esto ¿Cuántos están? Uno ¿Es en serio que haya salido a tip-tops? Pero no, no, no A ver Vamos a hacer lo mejor ¿Con qué lo hago? Tú tienes uno Así Este uno Y yo te presto dos ¿Cuántos están? Uno Paciencia, paciencia Agüita, agüita A ver Vamos de nuevo, ¿ya? Cinco minutos después Ya Y te doy uno ¿Cuántos están? Suma Eh, uno Cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Uno, dos, tres Ya ¿Cuántos están? Uno Vamos a hacerlo con mandarinas Tengo dos mandarinas Más una mandarina ¿Cuántas mandarinas están aquí? ¿Cuántas? ¿Cuántas están en esto? Uno Y ya Te doy solo cortando esto de aquí Así Rectito Y ahí tú le acabas de cortar lo demás, ¿ya? Y hasta eso acaba, acaba esa tarea Que tú eres vivísima, vivísima ¿Qué horas es? ¿Qué horas es? Vamos, si ya no te toca la clase Para que llegas presente Aún no se conectan, aún no se conectan Todavía tenemos tiempo para hacer esta última tarea Y que la profe diga que está excelente ¿En serio? Sí, 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 en serio, en serio ¿Ya? Entonces esto lo vamos a pegar aquí Y en basura Todo bien Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ahora sí Ya está ahí la profe Di presente, ¿no? Tú puedes, tú puedes Sí, sí Hasta eso me voy a cocinar A parar las ollas Mira, mamá Y voy a hacer TikToks Porque Por favor, mamá Rápido Ya, ya Me voy Voy a hacer TikToks Porque ya llegué a los 300k Ay, ay, ponle atención Ponle atención Viva, viva Viva, viva Claro Buenos días, señorita Mi nombre es Camila Guazán Mejor voy a jugar Free Fire Pero los ponis mejor Mejor Free Fire Gané ¿Qué te pasó? ¿Qué ganaste? Eh, nada Ay, ay, así le siguen las clases Tú puedes ver Eres mi campeona Ok A ver, a ver, hijita Ya, ya vine haciendo Las cosas ahora sí A ver, a ver ¿Qué pasó en la clase? ¿Qué dice la profe? Eh, nada, mamá Nada Nada, mamá Estoy prestando mucha atención Ay, ya, ya Pero déjale acá Déjale acá el teléfono Para que te veas desde ahí Mejor la profe Pero es mejor desde cerca No, no, no Ay, está bien Ya, ya Veamos esto Ahora sí Ahora sí hagamos esto Ya, me voy a ver la otra Tú, tú síguete Atenta tú Síguete 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 ¡Ay! Camilito No, no se estés uniendo Tienes que levantar las clases. Ay mamá, estoy muy cansada por hacer las clases. Ay, estoy muy cansada, pero no, ¿qué te ha enseñado tu madre? A ser una niña responsable, así que vamos, nos vamos. Ay, ok mamá. Vamos. Tengo muchos sueños. Tienes que ser responsable, hacemos nuestra tarea que debe ser bien simple, está cargándose, vamos a leerla, a ver, dice. No, 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 estoy muy cansada. Ya te lo veo, ya te lo veo, tranquila, a ver, dice. Ay mamá. Déjame leer la tarea, ya, ya. Ok. A ver, dice, con la ayuda de papito salir un día de campo, recolectar todas las hojas posibles y hacer un álbum de todas las hojas, mínimo 50 clases de hojas y plantas. Como que mejor vamos nomás a dormir, Camilita. La cama la podemos hacer después un día de campo, dice. ¿Qué vamos a hacer un día de campo en estos días? Mejor vamos nomás a dormir. Si te pregunta que si tú hiciste, tú le tienes que decir, sí, yo hice todas las tareas. Entonces vamos a poner aquí, que se manche un poco por acá, un poco por acá. Eso, peguemos estas cosas como que si fuera así que se te ha ido. Ya, 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 ya. Ya, entonces ya la profe te va a decir, indícame la tarea. Entonces tú le indica y si te pregunta, ¿tú hiciste? Tú le dices, sí, profe. Yo hice. ¿Todo bien? Ya, 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 ya. Hola, profe. Buenos días, Camilita. Profe, le tengo que contar algo porque mi mamá hizo toda la tarea, pero ya le indica ahorita. ¿Cómo que su mamá hizo toda la tarea? A ver, pásenme a su mamá ahorita. No, que no. Que no, que no, que no, que tú hiciste todo. Profe, mi mamá me dice que no mienta y usted también, pero tenía que decirle la verdad. Ay, mi mamá hizo toda la tarea. Pásenme ahorita a su mamá. Pásenme ahorita a su mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!